Te cuenta de que me pongan un perro matito en esto. Joder. Están arriba, sí. Bueno, ya no jugaste mapa todavía, casi. Es relativamente sencillo, aunque no lo parezca. Esto tiene bridge exterior ahí, donde está el friend rear. Eso es... Que ese bridge hace mucha culpa. Toma bridge también esto, ¿no? No lo refuerzan aquí, ¿no? No, ni siquiera lo refuerzan. Nice. Se vienen spots cochinos. Intento subirme a las plantas luego. ¿Has conseguido subir a estas plantas que hay aquí? Sí, a las de las escaleras, ¿no? Sí. Sí, te puedes subir. He visto un vídeo que has subido de parkour. Y luego en las otras también puedes, con Azan. Lo que me pierdo es por fuera el mapa. Está aquí, ¿no? La brecha. Abro con un flores. Se han pasado, ¿eh? Este mapa haciéndolo tan grande. ¡Hala! ¡Muerto! A ver... Mierda, he matado al Dock. Era el único que me podía curar, joder. Va a meter presión por aquí. Podría que pueda ganar esta puerta ya, ¿eh? Aquí no hay una ventanita o algo. A ver. ¿No? ¿No hay nada? No hay una ventana. Que si se sabe. Entra por ahí, Colpín. ¿Qué ves? ¿Por dónde? Aquí. ¿Por la puerta? Pero ahí no puedo. No hay ventana. No hay nada. Un vento. Vaya robo a la loco. La Zami. En la puerta. Flores. La puerta a la derecha. Ahí. Ahí me piqué el la Zami. Ahí. Ahí hay un guamai. No sé por dónde. Ahí hay un guamai. Zonito, apoyo aquí. Brichamos la pared esta. Hemos ángulo. Llega la puerta. Lázame. Estoy con, tío. Vale. Muerta. ¿Vale? Capcom muy tocado a la derecha. Está a mi derecha aquí. En pin 5, más o menos. Lo muevo, ¿vale? Con un... Flores. Y ya lo matáis. Tiro a C4. Tiro a otros flores. No pasa nada. ¿Verdad? Tira una flash, maestro. Me rompe todos los drones. Tira una flash, maestro. Me puedes plantar. Plantalo. Te has dado con la flash en la cara. No pasa nada, Moranchel. Están la última, por lo menos. Come on, guys. Come on, guys. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Chepo, ¿qué estáis todos tosiendo? ¿Estáis todos malos o qué? ¿Qué te pasa? Uy, han robado hasta abajo. Whatafuck. Han puesto... Electrificaciones de combate. ¿Qué tal por granada? ¿Qué tal por granada, por cierto? Buah. Brutal. Cuidado la puerta. La puerta, en tal objetivo. La puerta, en tal lugar. ¿Qué tal por granada? ¿Qué tal por granada? ¿Qué tal? ¿Qué tal por granada? Ah, en 3, eh, David Echa la carga el guiri, eh Tiene uno en la puerta Tiene uno en la brecha, también Llena, freaky Ahora, David, dime La llena La llena, freaky La llena está en P1 Si te vas para el otro lado, bro Joder, los noves de cuadrado son peligrosísimos Cuidado la piña, David Cuidado la piña Hay dos arriba, eh Pues con la... Os carguéis a los dos aquí Pero matadnos Tío Ahí va, aquí hay alguien ¿Dónde fue? Para la derecha ¿Eh? Hostia A ver, ¿dónde está? Es uno arriba ¿Dónde? Joder Joder Os matao Pórtense bien, mañana jugamos si estáis Venga Venga, Zora Venga, Ventusa Venga 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 La isla está arriba Vale Eh, voy para allá, Fenrir Pues La isla está... Está jodeando la hatch Que es el único problema Está aquí arriba, eh La isla Pasaré la parte de arriba Fin uno Finkeando Abrimos aquí, Fenrir Ya, dame por culo Si es que este punto... Vale, primero aquí, ¿no? Ah, primero aquí Si, no, para baitearlo Venga 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 Puta madre No Esto ha fallado Ahora hay que quitarlos manualmente Que se puede entrar, Fenrir No hay ni peter Joder, han comunicados estos como cabrones, eh ¿Dónde se baja, bro? Yo Hay uno a la derecha Hay uno a la derecha Joder, ¿cómo ha activado la bopis y está muerto? No, aquí a la Libby conmigo Puedo plantar aquí, eh Dale Ay, yo te estoy cuidando a la hat Apoya Oye, el refrag ahí Vale Ah, para que estaba ahí yo, tío, el refrag Veo gente en exterior, entrada principal, delante del maravilla Monty conmigo, por aquí Monty conmigo, por aquí Y atrás Monty está rico ¿Están bajando? Cuatro tíos, eh Monty Todos, todos, todo el equipo con el Monty Joder, le falles agachado la perra, tío Yo no sé por qué viene tantísima gente a por mí, tío Otra dicha alma Me he pasado conmigo Me va a van reír Lígame Me va a van reír El señor Giri Buena Me voy a hacer la montaña Vale, ahí Vale ¿Están usando la técnica de no me des el mapa del monte pushay y vamos todos detrás? Que no es mala Pero En verdad que vamos Uno solo No le disparan a tu compi Está él Está con David, ¿no? Sí, David está uno de vida Tú lleva uno Ya ves, eh, Candy Voy a subirme ahora, yo creo Voy a intentarlo Ha entrado Ha entrado Está fuera No, se ha tirado 40 segundos Pues está en la zona de mí No sigue ahí, eh Oh, ha entrado Ha entrado Está tumbado, ¿no? Detrás del mueble Sí, está tumbado Bueno Ey Let's go Bueno Esto de aquí Dices ahora que es fácil Atacar este punto Pero yo lo veo muy Muy defendible Ok, ahora abrimos Creo que vienen por aquí Sí, vienen, vienen, vienen A ver, todas las hatches Vienen full por aquí Un Monty, eh Monty, sí Joder, con el Monty, tío Estás piña Tiene T4 Se ha tirado Se ha tirado uno De verdad Eso de ser uno Hostia, dos de vida Ahí va Ahí no ha pegado La cam ¿Puedes pinear con esa cámara? Va a rosear uno Maravilloso O sea Pega la puerta Entra el Monty Dos más, eh Dos más en la puerta Te puse a uno para ti Ay, las Pineda en rojo Pineda en rojo No me sale la info ¿Estás cerca o no? No, no Hay una aquí en el hintere Y la otra está a la derecha Ahora sí que va Se puede mandar Estoy jodidísimo, eh Te piquea, eh Cuidado No, soy yo, estoy muerto No, soy yo No, soy yo No, soy yo No, soy yo Hola, que no se muere Diez de vida Va a la puerta No, eso es guiri Ah, vale Uy, madre ¿Para qué piqueas, David? ¿Para qué piqueas? Está muerto No, soy yo el empleo